En la vereda de Las Palmas del municipio de Paez, en el oriente del departamento del Cauca, fue asesinada una osa de anteojos con disparos, al parecer por pobladores de la zona. El hecho ocurrió en la vereda de Las Palmas del municipio de Paez, en el oriente del departamento del Cauca, donde una osa andina fue asesinada con disparos, al parecer por pobladores de la zona, cuando el alemán en compañía de sus dos crías atravesaban un potrero. Se teme que las dos pequeñas crías que lograron huir del ataque mueran también, al quedar expuestos a depredadores o de hambre, pues por su corta edad aún dependían del alimento que le suministraba a su madre. Funcionarios de Parque Nacionales, la Corporación Autónoma Regional del Cauca y Fiscalía adelantan las investigaciones para dar contra los responsables de este lamentable hecho. La gobernadora Clara Luz Roldán reclaró este pasado lunes calamidad pública en el departamento del Valle del Cauca para evitar el aumento de casos en esta región del país. Los sitios que tengan concentraciones de más de 10 personas serán cerrados hasta nueva orden. Si los propietarios de los establecimientos no cumplen con la medida, serán sancionados. La decisión se tomó luego de una reunión extraordinaria para analizar el comportamiento de la población durante el pasado fin de semana. Pese a las recomendaciones de las autoridades, los ciudadanos acudieron a diferentes sitios con aglomeración de personas como iglesias, bares, discotecas y restaurantes. Los alcaldes están muy preocupados, nos manifiestan que la gente sigue en los parques, que la gente sigue reuniéndose en sitios públicos. Ya lo he manifestado. Sí, con las medidas que hemos tomado. Sí, durante esta semana vemos que aún así continúan reuniéndose más de 10 personas o en los parques, los jóvenes que las universidades han cancelado clases, se nos van a hacer reuniones, pues nos va a tocar tomar medidas más drásticas como es el toque de queda y la ley seca. Esas las tomaremos en las medidas en que haya lugar y lo hemos definido con los alcaldes, haremos una medida en la que todos estaremos de acuerdo. Pero lo que estamos hoy todos comprometidos es al que el coronavirus no va a crecer en el Valle del Cauca. Asimismo, la mandataria ordenó el toque de queda para personas con menos de 24 años y mayores de 60 debido a la alerta en la región por los cinco casos confirmados de coronavirus. La medida se aplicará de 9 de la noche a las 5 de la mañana.